Música Y con su puta madre Y con su puta madre Ese sigue siendo hoy en día un sol dedicado a todo el cariño Y su puta madre que se quiere meter con nuestras libertades Que te vayan a chingar a te ver ¡Puto! 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 Vamos Amazon ¡Pastaría el maricón! ¿Qué quieres? Teo 5, 2, 3, 2 ¡Vamos Amazon! ¡Pastaría el maricón! ¿Quién es el hijo de su puta madre en banderilla? ¡Puto! 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 ¡Pastaría el maricón! 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 ¡Suscríbete al canal!